Vamos a leer el comunicado de Crioaz, que fue emitido el día de ayer, donde dice que debido a la austeridad impuesta por nuestro proveedor, por sus compromisos con centros médicos y otros entes gubernamentales como Cenares, Minsa, E-Salud y otras unidades ejecutoras regionales y nacionales, en consecuencia de ello nos vemos en la obligación de informar al público en general que no contaremos con producto durante los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero del presente año, por lo que intentaremos retomar nuestras actividades el lunes 8 de febrero del año en curso, reanudando así nuestra labor que hasta el momento no había sido interrumpida. Reafirmamos nuestro eterno compromiso con el pueblo peruano al que le brindamos nuestra más sincera disculpas del caso. Manuel Giovanna, con este comunicado entonces, lo que se confirma es la suspensión de la venta de oxígeno medicinal, no habrá venta en el local del Ángel del Oxígeno, aquí en la cuadra 6 de Alfredo Palacios en El Callao, y bueno, vamos a conversar con algunas personas que entiendo se han enterado y se están empezando a enterar. Caballero, buen día, ¿qué tal? ¿Ya le han informado que no habrá venta de oxígeno el día de hoy? Sí, así nos han informado muy temprano, a un cuarto para cinco de la mañana un policía pasó y estuvo informando que no iba a haber atención hasta el día lunes. ¿Usted desde cuándo está aquí esperando...? Estoy desde el día martes. ¿Mártes? Sí. ¿Quién es el que está mal en la casa, caballero? De mi cuñada, su suegra. Está mal, entonces estoy apoyando como familia, estoy apoyando acá. ¿Cuál es la opción ahora? ¿Qué han conversado en la casa ante el anuncio que acá no habrá venta? Bueno, todavía no hemos conversado nada porque en realidad la batería de mi celular está baja y estoy esperando que venga mi cuñada para poder informarle y a ver cómo se procede. ¿Cuánto oxígeno requiere de su familiar? Por el momento le están aplicando este oxígeno portátil, ya, entonces ahora he comprado un albón grande para poder este... Gracias, caballero. Nosotros ayer, Manuel Giovanna, pudimos recoger historias, no sé si el señor seguirá, vamos a tratar de llegar rápido. Era un anciano de 71 años que tenía a su sobrino con COVID-19 y él nos dijo en vivo que su hermana lo había llamado y le había dicho, Pedro, sal y busca oxígeno porque necesita a mi hijo. Y el señor de 71 años llegó a este punto y le dijeron que tenía que esperar cuatro días para que pueda acceder a un cupo y poder comprar oxígeno medicinal. No sé si el señor se habrá quedado, se habrá retirado, pero son las historias que hay aquí en la cuadra 6 de Alfredo Palacios. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya se enteró que no habrá venta de oxígeno el día de hoy? Sí. Hasta el día lunes. Ah, yo vengo recién hoy día porque... ¿Quién está mal, señora? Su suegro de mi hija. Entiendo, entiendo, señora. Pero bien, vamos a seguir acá igual, Manuel. Giovanna, creo que hemos encontrado al señor. Sí, aquí está el señor que ayer conversábamos. 71 años, él llegó ayer buscando oxígeno y ha dormido. Caballero, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ayer conversábamos con usted, su sobrino, que estaba requiriendo oxígeno. ¿Ha dormido acá, señor, usted? Sí. He dormido acá, tengo que dar hasta lograrlo, pues, porque ahorita dice que no hay. ¿Ya se enteró que no habrá venta hasta el día lunes? Sí, ya me dijeron, pues, no sé a qué se debe. No sabemos a qué se debe. ¿Dónde ha dormido, caballero, usted? Acá en el piso, ¿qué? ¿Aquí en el césped, en el piso? Bueno. ¿Desde ayer que conversamos, se ha quedado de largo, señor? Sí, se le quedó de largo. ¿Qué fue a ser? ¿Su familiar qué le ha dicho? ¿Su hermana qué le ha comunicado? No me llamó nada, ya. No me llamó nada, ya. Ok, bien. Bueno, el señor hasta ayer, Manuel Giovanna, les comento, no estaba. Él tiene ahora una colcha que cubre su cuerpo y está tal cual lo encontramos ahí, el señor. Y bueno, igual, esperemos que pueda conseguir. Iván, no sé si todavía nos está escuchando porque yo tenía la duda de quién es el proveedor de oxígeno del señor Barzalio. Yo pensé que él tenía una planta. Sí, tiene una planta, pero me imagino que necesita algunos insumos y en general hay tres proveedores en todo el Perú. No, solo hay tres, son los que manejan. La cosa es que comentamos hace cuando hubo la denuncia del ángel del oxígeno, que nos fuimos con Iván y hablamos con él y nos dijo el tema de las denuncias. Entonces, dimos cuenta de una información de otra planta, cuyo propietario decía que de los 100 balones que le estaban proporcionando diariamente le habían bajado la dotación a 10. Eso no estaba pasando todavía con el ángel del oxígeno, que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque las plantas grandes, las que son las empresas proveedoras enormes, están ahora prácticamente poniendo toda su producción en hospitales. Exacto. Iván, ¿tienes más información desde ahí? Sí, claro. Es que en realidad entendamos que, por ejemplo, Criogas es una distribuidora. Es decir, a ellos les abastecen con una cierta cantidad de oxígeno y eso es lo que ellos venden al día a día. Lo que dice el comunicado y lo que se logra interpretar es que los que distribuyen están priorizando el oxígeno para hospitales, para salud, para el Minza, para Cenares, y están dejando, digamos, en un segundo plano a las distribuidoras privadas, por así decirlo. Es decir, están priorizando el oxígeno para las entidades del Estado, para los hospitales, que sabemos si tienen este déficit de oxígeno medicinal. Es por ello que él menciona que ante la no llegada de esta cantidad que ellos requieren, es que han visto obligada la suspensión. Y ustedes comentaban un hecho que es cierto, porque hablábamos nosotros en otro punto de venta, en San Juan de Miraflores, y si no estoy equivocado, por ejemplo, ellos recibían al día aproximadamente 50 balones para que puedan ser distribuidos, y lo que estaban recibiendo era 5. Así es. Y la explicación era, uno, que estaban priorizando para entidades, y otro, que el mercado internacional, es decir, que el país en el cual venía este oxígeno, también había aumentado su necesidad de oxígeno, por lo que también estaba restringiendo la venta a otros países. Entonces, es una realidad que se está compartiendo, sucede ahora aquí en el local El Ángel del Oxígeno, y es bastante clara la explicación en base al comunicado. No, es terrible. Te diremos aquí. Es terrible.